Lo prometido es deuda, otra vez la pantoja Lo que fuiste, si me curaste bajo aquella luna momentos felices Si tu conciencia está cargada, si tu corazón ya no me brinda nada Hoy el olvido me apodere el alma, ya no quiero nada Si tu conciencia está cargada, si tu corazón ya no me brinda nada Hoy el olvido me apodere el alma, ya no quiero nada Descargo en el pasado y algo no está funcionando Mi cuerpo lo siento tan cerca y tu mente volando Y a tus caricias no me dicen nada, no eres lo que fuiste Si me curaste bajo aquella luna momentos felices Y a tus caricias no me dicen nada, no eres lo que fuiste Si me curaste bajo aquella luna momentos felices Viste lo que te digo, pa' que prometes, pa' que Yo te lo viste, yo te lo viste, te regalé lo que más quería Yo te lo viste, mi amor, si me pagaste con cobardía Yo te lo viste, mi amor, si me pagaste con cobardía Lo que tu digas no importa, ya te saqué de mi vida Ya se acabó el amor y llego tu despedida, bye, bye Ya se acabó el amor, ya se acabó el amor, si me pagaste con cobardía Vaya Vaya Yo no quería Quiero verte Quiero, quiero verte Metalhería pantoja Quiero, quiero verte La que no afloja Quiero, quiero verte Te solte, te solte, me 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 Y te lo vuelvo a arrepentir, lo prometido es deuda